Materiales para la construcción de un cerco perimetral de una de las bombas impulsadoras de agua potable de la Junta de Agua de Quebrada Seca fueron entregados este día con fondos municipales. El alcalde Gustavo Mejía conoció de cerca el funcionamiento del sistema y de la transparencia en que manejan los fondos de la misma. El trabajo y el apoyo que tiene por parte de la municipalidad a través de los patronatos, usted puede ver ahorita que el presidente del patronato trabaja muy enlazado con ellos y eso es importante, que nosotros hemos pedido que los presidentes, los patronatos trabajen de cerca con las juntas de agua, con los codeles y todo, esto para que se vea esa armonía y que al final el desarrollo de las comunidades pasa por eso, de un buen trabajo organizado y hoy pues estamos con la Junta de Agua haciendo entrega a través del departamento de compras de este material para que les sirva para este cerco que están haciendo en la propiedad que tienen aquí mismo, que ellos han adquirido para darle seguimiento a los trabajos que tienen para la Junta de Agua. ¿Ha conocido de cerca, profesor, el funcionamiento de cada una de estas bombas y asimismo el costo que paga cada uno de los vecinos, que es justo, 200 lempiras? No, yo creo que es justo lo que están pagando y lo bueno es ver también lo bien organizado que están ellos, que eso también andamos viendo nosotros, que lo aprovechamos para todo eso, simplemente una vistada que nosotros hagamos, estamos viendo que hay un buen trabajo, hay una buena organización, aquí no se cobra dinero, lo hace en el banco y eso significa transparencia. También, licenciado, ¿se va a realizar la entrega de bolsas de cemento a un centro educativo de aquí de Quebrada Seca? Sí, ahorita también tenemos acá el sector de aquí de Quebrada Seca, la fraternidad, donde se ha estado entregando, porque estamos haciendo el trabajo, el seguimiento con ellos y ahorita también se está entregando ese material para utilizarlo en algunas aulas que están con problemas de interior y uno es parte también de lo que tenemos nosotros, de las solicitudes que se hacen a través de la Comisión de Educación y el fortalecimiento educativo es fundamental para nosotros. Hay que recalcar, profesor, que todo esto se da gracias al pago de impuestos de cholomeños responsables. Bueno, la verdad que nosotros siempre estamos manejando a todos los cholomeños que tienen que tener esa conducta responsable de pagar sus impuestos porque todavía nosotros vamos a llegar a tres años, vamos a iniciar el tercer año de mandato y nosotros necesitamos que la gente agarre ritmo, como dicen, para pagar sus impuestos y de esa manera retribuírselos a un pueblo que busca el desarrollo permanente. El presidente de la Junta de Agua agradeció el gran apoyo por parte de la Alcaldía Cholomeña dirigida por el alcalde Gustavo Mejía, el cual siempre ha estado apoyándoles en las necesidades que ellos han tenido en su proyecto del sistema de agua potable. Bueno, es que esta ayuda la habíamos solicitado al señor alcalde porque como habíamos quedado en una sesión de asamblea de acercar el previo del Pozo 2, donde perforamos el Pozo 2 porque los animales, el ganado y todo, los están molestando ahí las tuberías. Y por eso habíamos ido donde el alcalde que los ayudara. ¿En qué consiste este donativo que están recibiendo este día y están muy contentos y agradecidos? Bueno, en cemento y varía, creo, porque son 23 mil empiras, me dijo Damari, que era una cantidad de 23 mil empiras y viene varía y media, bloque y cemento, creo. Así que esto viene a beneficiar a muchos de los cholomeños, los vecinos de esta comunidad. Sí, del sector de Quebranaseca, porque como nosotros tenemos terreno, ahí son 5 mil varas, ya vamos a ir a ver, para que miren ustedes, ya acercamos tres lados, vamos a recoger los materiales, los que los ha desfalto, aparte de la donación, por eso estamos descargando aquí en bodegas y no los hubiéramos llevado allá al campo, porque hay que recoger los demás materiales para acercar el otro tramo, porque nos falta todavía 81 metros para acercarlo. La presencia del alcalde, el profesor Gustavo Mejía, es de suma importancia, porque conoce de cerca cuál es el manejo que ustedes tienen en esta Junta de Aguas. Así es, ya días lo habíamos invitado más bien al profesor. Nosotros habíamos ir a la invitación como junta para que mire cómo trabajamos, porque somos del municipio de Choloma. Y además, cuando el ente regulador, que es el que regula la Junta de Aguas, viene, nosotros siempre vamos. Yo he ido a sesiones al consistorial, he ido a Aguas de Choloma, cuando viene el ente regulador de la Junta de Aguas, porque las juntas de Aguas están reguladas. La Junta de Aguas no trabaja hacia el manote. Nosotros aquí no recogemos dinero, se paga en el banco. ¿Cuántos vecinos están trabajando de la mano con ustedes? Nosotros tenemos 1.400 usuarios, entre usuarios propietarios que son dueños de pegue, agregados que son los que viven en las casas de los padres, pero que ya tienen familia constituida, y los apartamentos o cuarterías. Muy buena la gestión que realiza el alcalde. ¿Usted se siente muy contento con los trabajos que él realiza, con las respuestas positivas que le brinda? No, claro. Yo, por ejemplo, el profesor, que yo soy profesor, le digo, desde que estaba regidor, yo lo invitaba, porque en el kinder hicieron una buena labor. Es cierto que él estaba de regidor, pero es el apoyo al alcalde municipal. Entonces, siempre lo invitamos en el kinder, la inauguración del kinder, que se arregló bien. El kinder es para la mañana, estuvo el profesor ahí. ¿Hay transparencia en el manejo de los fondos, y ustedes rinden cuentas? Sí, nosotros rindimos cuentas, nosotros tenemos contadoras, y no es de aquí, es de Choloman. Se le paga por ese trabajo, pero nosotros aquí no agarramos dinero, tiene que ser factura con CAI, nosotros no compramos en pulperías. ¿Cuánto paga cada uno de los abonados? Aquí estamos pagando 206, 155 de agua, y lo demás en tren de aseo. Son 206, 200 son, porque 6 lempiras le cobre el banco por manejar el dinero. Entonces, son 200 lempiras netos que entran, ingresan a la Junta de Aguas. Con eso pagamos tren de aseo y agua. ¿Cada cuánto se le suministra el servicio de agua potable a los vecinos? Aquí estamos cada día y por medio, pero le hacemos totalidad lleno. Nosotros no tenemos reclamos ahora, con este pozo que perforamos, no tenemos reclamos de agua. Incluso yo de repente voy a invitar al profesor a una asamblea de área. Nosotros vamos a tener una asamblea general de usuario, porque yo voy de salida. La ley dice que solo son dos años más una reelección, y yo estoy en cuarto año ya. Yo enero, febrero convoco para una elección. Y queremos que las autoridades los acompañen para que miren cómo estamos trabajando. Porque nosotros pertenecemos al municipio de Yoloma. Nosotros tenemos que dar, si lo requiere la municipalidad, tenemos que estar presentes. Porque estamos bajo la ley de ellos. Podemos decir que el eslogan del profesor, Tavo sí cumple. Sí, Tavo sí cumple.